Jerusalén, la capital de Israel, niños de todo el mundo reflejaban en forma y color lo que esa ciudad representaba para Helios. El certamen tuvo por título Jerusalén, ciudad de la paz. 15.000 niños de los cinco continentes presentaron más de 30.000 pinturas. 400 de Helias, las más características de sus tan variadas culturas, fueron seleccionadas por el jurado para ser exhibidas en el Museo Nacional de Israel, en Jerusalén. Los más sobresalientes de todos esos jóvenes artistas fueron invitados a visitar Israel. Quienes expresaban sus nociones de Jerusalén eran niños que jamás la habían visto. Pintaban su idea imaginaria de lo que era la ciudad de la paz. La mayor parte de los competidores eran cristianos que sabían de Jerusalén por la iglesia y sus estudios. Y todo lo que habían visto de ella eran tarjetas postales, libros de plegarias y textos de estudio. Usaron profusamente símbolos religiosos con la inscripción de la palabra Shalom, paz en hebreo, o en varios idiomas, cada uno de acuerdo al estilo de su país. Todos expresando ese genuino anhelo de paz y verdadera fraternidad entre los pueblos y las religiones. Venido de la lejana Finlandia, es este el paisaje con el que se topa este niño al encontrarse por primera vez con la Jerusalén real y observar las murales que circundan la ciudad vieja, reflejando en su serena majestuosidad lo eterno de esta capital de Israel. La Jerusalén de los sueños, misteriosa, desconocida, comienza a ser ahora en su primer encuentro con Elia una realidad viviente para todos estos niños. Desde esta atalaya sobre el monte de los olivos, su mirada busca los lugares santos, para remontarse luego por encima de las murales que parecieran tocar los cielos a las vistas de la pujante ciudad moderna. Yo dibujé el muro occidental. Lo pinté de muchos colores y con mucha imaginación, con pinceladas de colores fuertes. En el medio, le dibujé una ventana con dos judíos asomándose. El primer encuentro con el pasado más remoto comienza aquí, ante la puerta de Yafo. Al adentrarse en las callejuelas de la ciudad vieja, van recorriendo los senderos de la historia. Aquí, en la Basílica del Santo Sepulcro, la tradición católica ubica la tumba de Cristo. Este es, pues, el lugar de la misa de varias de las denominaciones cristianas, cada una según su rito. En el Museo de Israel, en los talleres de Israel, En los talleres del pabellón juvenil, los jóvenes huéspedes se encuentran con niños del lugar que aprenden nuevas técnicas, estampados de papel recortado. Al primer intento, ya son capaces de producir su propia impresión. Hay quien recorta un paisaje de su país, como hay quien desea reproducir los paisajes que han visto en Israel. Unos tarros de pintura, esponjas y el entusiasmo de los niños, hacen del taller un colmenar de actividad y alegría. Yo sé que Jerusalén es una ciudad muy sagrada. Aunque es pequeña, pero en los tiempos pasados no existía. Pero en la Biblia lo dice, que existía siempre esa ciudad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!